Bienvenidos amantes de los Pearsons. Estos son los resúmenes de la mejor serie por lejos de los últimos 5 años. Agárrense porque el episodio de hoy se llama Cuatro Padres. Y vamos a ver momentos decisivos en la paternidad de Jack con los 3 grandes, Randall con Deja, Kevin con sus gemelos y Toby con sus hijos. Y además, sorpresa, un flash forward de Jack Damon, el hijo de Jackie Kate. Ay no, no estoy preparado para que esta serie termine, no puedo soltar gente. Pero bueno, este es el resumen del episodio 3 de la temporada 6 de This Is Us. Porque sí, porque vive el drama, poneme la intro. Arrancamos con Jack Damon. ¿Qué? Que le está cocinando flor de barbacoa a Lucy, la chica que conoció en el primer episodio de la temporada 4. Que parece de locos, pero cada vez que cocino el olor me lleva a ese día. ¿A qué día, loco? ¿Qué día, Jack? Te pido por Dios. Y del recontra futuro, mejor nos vamos al recontra requeté pasado con Jack. Entrando en un estado de pánico fatal porque Kevin se le perdió en el cine. Pero tranquilos, porque Kevin aparece en la oficina de seguridad del cine con Rebecca, que como es la única que piensa en esta familia, le escribió el teléfono en las zapatillas. No puede ser, increíble. De vuelta en casa, Jack no para de flagelarse. Que me quiero morir, que tranquilo, que no quiero que los chicos recuerden este día por esto. Que hasta que no termine el día siempre existe la posibilidad de que lo recuerden por otra cosa. Y tiene razón, tiene razón Rebecca, gente. Así que Jack organiza un cine en su casa con todo. Películas, pochoclos, mantita y todo. Y la familia más unida que nunca. ¡Qué grande que sos, Rebecca! Ahora sí, volvemos al presente. Corte a Randall con Deja en su primera lección de manejo. Pero quilombo. Porque el sistema de teléfono del auto transmite un mensaje de Malik. Que estuvo re bueno que pasemos la noche juntos. Que no puedo dejar de pensar en vos. Que la cama se siente demasiado grande sin vos. ¡No! Y obviamente, de vuelta a casa, Randall está re caliente por la mentira de Deja. Pero bueno, por suerte, está Beth para calmarlo un poco. Que anda a correr, que yo voy a hablar con Deja. Y menos mal que Beth se hace cargo, ¿eh? Porque cuando Randall vuelve, que está re enamorada. Que hay que castigarla igual. Que nuestra hija ya es una mujer, Randall. Que no me importa. Que voy a llevar a Deja al ginecólogo para que le receta anticonceptivos. ¡Basta! Cuestión que Randall visita a Deja y le dice que él siempre va a tener una nena. Que se perdió 12 años de su vida y que entiende perfectamente que ya es una mujer. Pero que no va a ir más a Boston a visitar a Malik hasta que termine el secundario. Que eso sí va a ser un problema. ¡Uay! ¡Suspenso! Y nos vamos con... Kevin grabando el reboot de The Money y sintiéndose para el ojete. Porque se está perdiendo los momentos más importantes en la vida de los gemelos. Así que, en el medio de toda esta incertidumbre, Kevin llama a... ¡Sí! ¡Sorpresa! ¡Casi! ¿Qué? ¿Qué haces llamando a esta hora? ¿Que eras vos o la actriz que hace de mi hija en The Money? Que vos sí que sabes cómo conquistar a una chica. En fin, no hay mucho más excepto que, bueno, es Cassidy, no es Zoe, no es Sophie y no sé gente. No sé qué pensar. Tal vez los guionistas están preparando el terreno para que Cassidy se convierta en el último y verdadero amor de Kevin. No sé, pero bueno. Otro que tampoco puede equilibrar su trabajo con la familia es Toby. Que viajó para estar con sus hijos y asistir a un concierto de los alumnos de Kate. Pero las cosas no salieron demasiado bien. Que los chicos están imperactivos. Que estuvimos jugando todo el día. Que tenías que dormirlos a las 8. Que se nos pasó el tiempo jugando. Que ahora no se duermen más, Toby. Que está bien, los duermo yo, anda tranquila. Cuestión que Kate va al concierto sola y todo sale re bien. Cosa que la acerca mucho más a Phillip, eh. ¡No, Dios, por favor, no! Al regresar del concierto, los chicos ya duermen y Toby le confiesa a Kate que quiere comprar un ahumador para parrillas. Para que por lo menos los chicos puedan recordar las comidas al aire libre en familia. Y todo re lindo, re lindo y flash forward. Con Jack Damon de nuevo cocinando carne en un ahumador como el que quería comprar su padre. O el mismo, ya no sé. Y súper tildado en este momento, en este famoso día que él mencionó al comienzo del episodio. Es como un recuerdo súper borroso. Toby le dice que no se acerque mucho. El bebé Jack llora. Y la voz de una mujer empieza a gritar, no, 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 gente, no. Sí, eso mismo gritó. Que es lo mismo que estoy gritando yo ahora porque no entiendo nada. Y menos voy a entender porque encima aparece Lucy y sigue metiendo intriga a todo esto. Que tenés que dejar de usar la parrilla. ¿Qué por qué? Que es el símbolo del día que el matrimonio de tus padres terminó. Uf, no, uy, Dios mío. Qué complicadas están las cosas en el futuro, gente. Pero más complicadas están en el pasado. Porque la última escena del episodio no lleva a Jack y Rebecca. Cuando el teléfono suena, Jack atiende y... ¿Qué quién era? Que murió mi mamá. Y listo, y preparen los pañuelos porque el episodio que viene seguro, seguro, seguro va a estar enfocado en la mamá de Jack y si, gente, estamos a punto de conocer mucho más a la mujer que hizo al hombre que empezó todo esto. Así es que prepárense. Gracias, gente, por tanto aguante. No se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo si ya hablamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto.